Acá dice algo que es muy espectacular, yo quiero que tú me des una respuesta. Me votaron por culpa de Tula. ¿Qué? ¿Quién ha dicho eso? Mamacita Linda. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Yo hablo igual que él. Yo solamente reproduzco lo que sale en los periódicos. Yo no me... Toca... Oye, mira, ¿qué es eso? Toca puertas a ceñito, dice. Toca puertas a ceñito, mira. Oye, mira, le ha puesto toca... Toca puertas a ceñito, pero lo que pasa bien es que está acá en Lima Limón. Sí. A Rodrigo González se le vio por los estudios de América Televisión, dice, tocando las puertas, es verdad. ¿Qué pasó, Rodrigo? No, no es mentira, es verdad, porque para estar hoy aquí he tenido que venir ayer a América. Y también es verdad que el sábado voy a estar en el programa de Gisela haciendo un desafío. ¡Mentira! Por eso estamos en América. Vamos a ver ambas. El sábado tendremos que ver. ¿Qué vas a hacer? ¿Nos puedes adelantar algo? Voy a hacer un bailecito, voy a hacer... Mira, yo te he visto hablar solo un ritmo, pero ¿qué pasa si te pones otro ritmo? Uy, te vas a hacer... Tenemos que ensayar, Peluchín. Vamos a ver, Peluchín corta, a ver. Claro, para el sábado, pues. A ver, un bailecito, por favor. Va, Rodrigo. A ver. A ver. Dice... ¡Prr, prrr, prrr, prrr! Bueno. ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Dale! Tiene su ritmo. Tiene su calentado. Peluchín, aplauso fuerte para Peluchín. Tiene su tumbado. La va a hacer, la va a hacer.